Este mes de la amistad y del amor, mes de febrero, aquí en Costa Rica, arriba una experiencia de cultura, de gastronomía, muy importante que sin duda nos va a impactar. Global Chef, ¿de qué se trata? ¿a dónde se va a realizar? ¿qué es lo que pretende este encuentro de culturas que incluyen las comidas? La comunicación es con el chef Joaquín Suárez, colombiano, que acaba de llegar al país para participar en este evento. No es la primera vez que usted viene, Joaquín Suárez, a Costa Rica, y entiendo que cada día se muestra más cercano a nosotros. Mucho gusto en saludarle. Es un gusto para mí saludarlo, es un gusto para mí poder compartir de qué se trata el estar aquí en San José el día de hoy y esta semana. Global Chef quiere que le comience a contar un poquito del tema. Es un programa que nuestra empresa Sodexo viene desarrollando ya hace un poco tiempo. Y en los 80 países donde participamos, solamente alrededor de unos 10, 12 son los que están siendo anfitriones en este momento actualmente del programa. La idea es poder traer chefs que hagan festivales gastronómicos, que representen su zona geográfica, su país como tal, a través de los sabores y a través de los aromas y de los colores de cada una de sus comidas. Para mí es un gusto estar aquí en Costa Rica presentando mi gastronomía colombiana, mi ajiaco de Bogotá, nuestra bandeja paisa de Medellín, el talpicón de las diferentes, pues el talpicón de fruta de las diferentes zonas geográficas del país. Cuando usted menciona a la ajiaco de Bogotá y la bandeja paisa, quizás los más conocidos, pero eso es apenas, es como una muestra de la riqueza culinaria colombiana. Es una muestra pequeña de tanto que tenemos que mostrar. Es una muestra, los dulces que traigo a las diferentes variedades, digamos, de dulces que se traen de todas partes del país, las tocadas, las panelitas, el bocadillo veleño, las mismas hormigas, culonas santandereanas que se traen. Todo es una pequeña muestra, porque ojalá pudiera tener más tiempo para poder mostrar las diferentes regiones del país y representar platos de las diferentes regiones del país. Entonces lo que se trata de hacer es que se muestra de pronto lo más representativo. Se trata de trabajar lo que más se conoce a nivel internacional en platos. Y lo que también pasa es que cuando uno encuentra colombianos, me dicen lo que más buscan y lo que más en un momento dado anhelan, curiosamente, son el ajiaco y la bandeja paisa. Entonces es bien interesante el poder realmente, con los mismos insumos prácticamente, que uno en esta zona geográfica tiene, a través de una metodología diferente, de una composición, digamos, de combinación diferente, uno logra los sabores de cada quien, ¿no? Nosotros no somos ajenos a que el plátano nos acompañe en toda esta zona, ¿sí? Y el plátano se come de mis maneras. No somos ajenos a que de pronto la yuca nos acompañe en alguna zona. Entonces es bien interesante, digamos, para el tema de la yaco, por ejemplo, la composición de la mezcla de las tres papas que nosotros utilizamos para la sopa, ¿sí? La huasca, pues, que le da su sabor único y característico. Pero bueno, esa es la idea. Poder mostrar y poder enseñar, poder entrenar también aquí a los chefs que están participando, chefs de anfitriones de Costa Rica que están participando en el programa, a que ellos el día de mañana también puedan, dentro de sus menús, incorporar un poco de la saborización colombiana, porque es un programa en el que estamos también entrenando a los chefs de Costa Rica a que aprendan a hacer auténticos platos colombianos. A futuro, y en unos días, me voy a encontrar con uno de los chefs de Costa Rica en Estados Unidos, donde también Costa Rica va a estar representando su gastronomía y su cultura, en clientes bien importantes de las compañías en Estados Unidos, en los diferentes segmentos en los que estamos trabajando. Curiosamente, vamos a estar a partir del 17 de febrero en Arizona, en un entrenamiento con uno de los chefs de Costa Rica y vamos a estar con él organizándolo para que él se pueda quedar tres, cuatro semanas llevando sus sabores y sus aromas y sus colores de comida y representar a Costa Rica muy bien también en el programa, en el tour de primavera de Estados Unidos este año. El chef Joaquín Suárez explicándonos acerca de este Global Chef a realizarse aquí en Costa Rica. Y es que la comida, los alimentos son una conquista, acercan al ser humano, como usted lo dice, porque tenemos productos muy similares, pero cada país a veces lo prepara distinto. Ustedes tienen algo que se llama tomate de palo. Para nosotros no lo tenemos, pero sí ya lo vamos conociendo a través de algunos restaurantes colombianos. Bueno, tomate de árbol lo llamamos. Eso es cierto. Miren, es un tema puntual. Yo lo llamo el poder de la comida. El poder de la comida, uno se sienta en la mesa con amigos, con familia y con amigos. Y cuando uno comienza a conocer una cultura, lo primero que uno hace, o por lo menos lo que yo hago, es yo quiero ir a la plaza de mercado porque quiero entender qué hay a disposición y cómo se come. Zonas geográficas del mismo país comen totalmente diferente. Si uno está muy arriba en la montaña o si uno está pegado al mar, la manera como cada quien come es muy, muy diferente y puede ser el mismo país. Entonces, lo que hablábamos es interesante porque sí compartimos muchos ingredientes, pero la manera como se preparan o se consumen o se organizan en la presentación como tal, depende mucho, digamos, de la zona de influencia donde uno está. El plátano verde, el plátano maduro son totalmente diferentes. Uno es salado, uno es un poco duro, el otro es muy blandito y dulce. Entonces, en la composición, digamos, de una sopa, cada uno de los dos plátanos aportaría un componente totalmente diferente para el producto final. Es bien interesante el poder conocer. Tenemos tantos fríjoles y para ustedes el fríjole es algo también muy común, y les gusta comerlo prácticamente de manera diaria, en el desayuno, tengo entendido, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo con los mismos granos se manejan diferentes temas conceptuales de la manera como nos alimentamos y qué nos gusta y la saborización que nos gusta. Entonces, es bien interesante realmente, como usted dice, a través de la comida se conoce la cultura, a través de la comida se hacen amigos nuevos, a través de la comida comenzamos a vernos de una manera mucho, diría yo, de una manera diferente y es una manera de gozarnos lo que en una parte se hace de una manera y lo que en otra parte se hace de otra manera. Bueno, con buen apetito, hemos terminado esta conversación con Joaquín Suárez, chef colombiano, chef ejecutivo que viene a compartir acá en Global Chef 2016 Costa Rica sobre estas recetas de que nos ha explicado con tal propósito de promocionar y acercarnos desde Costa Rica al arte culinario colombiano. Para Noticias Colombia, Gonzalo, Manuel Corea.